Señor Ramos Alud, yo no le voy a responder con su calaña. Nosotros le vamos a responder con revolución, revolución y más revolución. Pero sepa usted, sepa usted que mañana como jefa de la diplomacia de Venezuela me dirigiré a la Fiscalía de la República a interponer una acción no solamente por su vilipendio, no, sino porque usted en el fondo lo que está defendiendo es la entrega de nuestro país así como hace unos meses pidió expresamente a través de una misiva al Ministerio de las Colonias la intervención de Venezuela. No se lo vamos a permitir.